Las manifestaciones de Chile respecto de los instrumentos de 1948 buscan argumentos donde no los hay. Es ahora algo que acuerdan ambas partes, que ninguno de los dos instrumentos unilaterales pretendía, ni lo hizo, establecer una frontera internacional entre las zonas marítimas ampliadas que en aquel momento declaraban a título de tentativo tanto Perú como Chile. Ambos eran solamente instrumentos provisionales.